Cuando pasaron 10 minutos de la hora 21 en todo el país, momento de seguir informados con esta síntesis de noticias. Inflación de mayo menor al 2%, la de abril llegó al 2,6%, la anual sería de un 20%, así lo estimó el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Excarcelan a Nicolás Trott. El marido de Laura Miller quedará libre esta semana, lo confirmó la Defensa, está acusado por el hackeo millonario al municipio de 25 de mayo. Aumento a jubilados formoseños, la suba será del 30% a partir de mayo e incluye a discapacitados, lo anunció el gobernador Gildo Infrán. Cabildo abierto en Santa Cruz, fue convocado por los estatales para el 24 de mayo, en tanto Gendarmería desalojó la Ruta 3. Francisco y sus cinco nuevos cardenales fueron anunciados en la Plaza San Pedro del Vaticano, sumarán 121 los purpurados electorales en caso de un conclave. La ONU insta a liberar refugiados, pidió a las autoridades de Libia liberar de los centros de detención a todos los solicitantes de asilo y a los refugiados. Gracias. Gracias. Gracias.